Epic Games acaba de confirmar que para dentro de 20 días tendremos la primera actualización de Lego Fortnite Y en este vídeo te voy a explicar absolutamente todo lo que meterán en esta Como nuevos biomas, un sistema de pesca, incluso un nuevo boss que es un dragón Así que qué metas al final de este vídeo para descubrir todo lo que meterán en la próxima actualización de Lego Fortnite Así que empecemos Lo primero de todo quiero aclarar que sí, Epic Games ya ha confirmado que la primera actualización será a primeros de enero Es decir, la actualización saldrá a los primeros días de enero Y en los segundos quiero comentar que ya se han filtrado diferentes cosas como por ejemplo el nuevo boss que será un dragón Pero de eso hablaremos un poco más adelante Ahora quiero hablar sobre una cosa que está totalmente confirmada Y es que la información que voy a explicaros en este vídeo la saco De que se ha confirmado que Lego Fortnite es un juego totalmente inspirado en Lego World Lego World es un antiguo juego de Lego que lo tenéis por aquí por pantalla Y es que este juego se podría decir que ha sido la inspiración para sacar Lego Fortnite Y esto lo digo porque hay un montón de cosas que están muy inspiradas Como por ejemplo este cofre que se ve totalmente igual que como se ve en Lego Fortnite También por ejemplo esta madera que estamos viendo por aquí que está en el suelo Es totalmente igual que esta otra madera Y además algunos enemigos como por ejemplo los escorpiones o las arañas de Lego Fortnite Son absolutamente iguales y como lo son en Lego World Mirad, aquí tenemos los escorpiones y por aquí tenemos las arañas Así que una vez dejado claro que efectivamente Lego World ha sido como un poco la precuela de Lego Fortnite Os voy a explicar absolutamente todo lo que añadirán a Lego Fortnite que ya está en Lego World Lo primero de todo y es que en Lego Fortnite tenemos pocos animales Por ejemplo tenemos la vaca y tenemos la oveja Pero no hay mucha más variedad Así que gracias a los miembros del Discord En especial a Rexona He conseguido encontrar pistas de cosas que meterán Lego Fortnite que ya estaban Lego World Y es que si quieres aparecer en diferentes vídeos míos Quieres que coloque el código Google1 en la tienda de Fortnite Y unirte a mi server que estará en la descripción y en el comentario fijado Unete a mi Discord y juega conmigo todas las tardes Pero continuando con el vídeo Efectivamente en la próxima actuación de Lego Fortnite Podremos tener muchos más animales de los que ya tenemos en el juego Y estos animales serán los siguientes Y es que mirad por ejemplo en Lego World tenemos las gallinas como ya está en el Lego Fortnite Pero además tenemos por aquí a los cerditos Los cuales la verdad es que estaría bastante bien que metiesen en el Lego Fortnite Ahora hablemos de los diferentes biomas de Lego Fortnite Y es que este juego realmente no tiene muchos biomas Tendrá 3 o 4 más o menos Y es que la próxima actuación de Lego Fortnite muy probablemente nos añadirán varios biomas nuevos Y es que es muy probable que yo ya sepa cuál es uno de los nuevos biomas que añadirán Pero antes que nada ¿No os parece que los biomas están un poco vacíos? Falta como un poco de variedad de animales o algo por el estilo Y es que por ejemplo en la playa suele haber gaviotas u otros modos Y es que efectivamente en Lego World ya hay gaviotas Y las podemos ver por ejemplo en este bioma de playa En el cual están por aquí abajo Así que sí, es muy probable que realmente Acabe metiendo gaviotas dentro del juego Para que den un poco de vida a nuestros mundos Además si estamos hablando de animales ¿Nos pasa que pensabais que podíais por ejemplo aparear dos ovejas Y que tuviesen hijos como por ejemplo en Minecraft? Y es que esto de momento no es posible en Lego Fortnite Pero sí, muy probablemente será posible en la próxima actuación Y es que además de poder aparear animales También podremos hacer otras cosas con ello O por ejemplo montarlo Y es que muy probablemente en la próxima actuación de Lego Fortnite Añadan algunos mobs como por ejemplo caballo En este gameplay con un poco de mala calidad Podemos ver que en Lego World ya tenemos caballos Y a estos caballos si le das una manzana Los vas a poder domar y van a salir unos corazoncitos Y es que cuando domes a estos caballos Le vas a poder poner una montura Y empezar a montarlo Para ir más rápido por el mundo de Lego Fortnite Y es que sí, por el mundo vamos realmente lento Y no tenemos ningún vehículo oficial El cual nos permita andar rápido por el juego Así que meter caballos sería una opción súper buena Para mejorar la experiencia de Lego Fortnite Además hemos estado hablando de diferentes animales Pero también está confirmado que meterán nuevos bosses para el juego Ya que actualmente el único boss que tenemos Es este chiquitín no tan chiquitín Así que hablemos de absolutamente todos los mobs hostiles Que posiblemente lleguen a Lego Fortnite En este gameplay que tenemos por aquí Podemos observar un montón de mobs Que ya están en Lego World Y que muy posiblemente metan en Lego Fortnite Y entre ellos tenemos a una nueva facción Los Trolls Gigantes Los Trolls Gigantes muy posiblemente los metan en Lego Fortnite Básicamente porque quedan espectacularmente bien Y ya están en Lego World Pero además pueden meter por ejemplo Caballos Esqueleto Como por ejemplo Minecraft Algunas serpientes incluso Y muchos mobs súper peligrosos Pero no tan peligrosos como los dragones De los cuales hablaremos en un momento Otra cosa que me gustaría que estuviese dentro de Lego Fortnite Y que muy posiblemente metan en la próxima actuación Son nuevos tipos de comida Ya que actualmente realmente tenemos bastante poco Y los que más utilizamos suele ser La carne y la frambuesa Ya que son los que más fácilmente se consiguen Así que molaría que por ejemplo Si meten los cerdos Estos cerdos nos puedan dar carne de cerdo De esta manera tener más tipos de comida Y es que chicos mirad donde estamos actualmente Estamos en uno de los nuevos biomas Que muy posiblemente lleguen a Lego Fortnite para enero Y este nuevo bioma será el pantano Y además estáis viendo que este personaje Ya está dentro de Lego Fortnite Que es este esqueleto Además aquí ya hay algo que pide mucho la comunidad Y son nuevos vehículos para avanzar dentro del juego Este nuevo vehículo sería la balsa Y nos ayudaría a avanzar en absolutamente todas las zonas En las que más agua haya Además habría mucha flora y mucho agua Además en esta zona podrían aparecer distintos cocodrilos En los cuales nos podríamos subir Lo cual está realmente chulo Otra cosa que muy posiblemente llegue a Lego Fortnite Son los peces Y es que los peces son algo que ya está dentro de Fortnite Y aquí en la Wikipedia de Lego World Podemos comprobar que hay un montón de tipos de peces Los cuales ya están dentro de Lego World Y la verdad es que estaría extremadamente bien Estuviesen dentro de Lego Fortnite Además habría un nuevo crafteo que sería la caña de pesca Y yo creo que vendría muy bien para darle más variedad a la comida Y además para hacer más divertida la aventura dentro del juego Ahora hablemos de todos los biomas que podrían estar llegando a Lego Fortnite Para el mes que viene Ya que son muchísimos la verdad El primer bioma es este que estamos viendo por aquí El cual se podría decir que ya está dentro de Lego Fortnite Que es como más o menos el desierto o el cañón o algo así Otro bioma que podría llegar son los océanos Y es que realmente molaría bastante una actuación acuática En la que podamos empezar a explorar las profundidades de Lego Fortnite Pero aquí tenemos otro bioma el cual es como de cristal o algo por el estilo Y este bioma el cual molaría muchísimo que lo metiese Que es literalmente un bioma dulce o algo por el estilo En el cual hay piruletas por todos los lados Y por último tenemos a este bioma el cual es de setas Que lo interesante es que este bioma ya ha estado dentro de Fortnite original Así que realmente yo creo que uno de estos biomas podría llegar a la próxima actuación Y ahora si hablemos de los nuevos bosses que van a añadir a Lego Fortnite Y es que como sabemos en Lego Fortnite han añadido una colaboración Esta es una colaboración con Lego Ninjago Y es que esta colaboración ya ha estado dentro del juego Pero se ha confirmado que para esta colaboración Van a añadir los dragones elementales Y ahora mismo te estarás preguntando Que son exactamente los dragones elementales Bueno amigo y es que los dragones elementales Son estos dragones que básicamente vienen de Lego Ninjago Y es que estos dragones como su propio nombre indica Cada uno es de un elemento diferente Por ejemplo está el dragón que es del fuego El dragón que es del agua El dragón que es del viento Etcétera, etcétera, etcétera Y repito esto se ha filtrado Y está confirmado que va a llegar para la próxima actuación de Lego Fortnite La pregunta es ¿Qué nos darán estos dragones? ¿Qué harán exactamente en nuestros mundos? La respuesta es un poco compleja Pero muy probablemente estos dragones aparezcan en zonas especiales en el mapa Como por ejemplo unos nidos que pueden aparecer en cualquier lugar Pero la cosa es que si van a meter dragones de fuego También tendrá que meter un bioma de fuego, ¿verdad? Por lo tanto es muy probable que la próxima actuación Además de añadir todos esos dragones Añadan un montón de biomas de fuego Y muchos biomas más Así que me gustaría saber tu opinión acerca de todo lo que van a meter dentro de Lego Fortnite Y qué te gustaría a ti que añadan dentro del juego Así que pon el código WEL1 en la tienda Únete a mi Discord y nos vemos en el vídeo de mañana ¡Hasta luego!